El estado de salud de Francisco Céspedes, quien en la víspera habría sufrido un preinfarte durante una presentación en Cancún, Quintana Roo, es estable, de acuerdo con Hugo Mejuto, productor de Hagamos un Trío. Hugo Mejuto, quien en dicho espectáculo reúne también a Jorge Muñiz y Carlos Cuevas, comentó a Notimex que según el último reporte de los familiares del cantautor cubano, este también se encuentra consciente. Es lo último que sabemos de su familia, que se encuentra estable y no hemos querido ser insistentes sobre más información, se sabe que fue un preinfarto, que está en un hospital de Cancún, pero no en cual, dijo el promotor artístico. Indicó que Pancho Céspedes no había manifestado malestar alguno por el contrario, siempre estuvo en perfecto estado de salud, de ahí que fue sorpresivo para todos este acontecimiento. Hizo énfasis que hasta hoy no ha tenido contacto con él, autor e intérprete de los temas Vida Loca, Remolino y Samantoja, pues ha querido ser prudente, que según el reporte de la familia los doctores lo lograron estabilizar y confío en que todo saldrá bien. Más adelante aclaró que la gira en la participan los cantantes mexicanos Jorge Muñiz, y Carlos Cuevas continuará con el propio Céspedes. Ayer solo se suspendió Sionel, pero deseamos pronto se recupera para continuar, Cosic Luis Gerardo Méndez enfrenta a Puños Gran Desafío con Bayoneta. ¡Suscríbete al canal!